Hola, yo soy la doctora Laura Murillo, presidenta de la Cámara Hispana de Houston y de parte de nuestra mesa directiva le damos la bienvenida. Hoy tenemos una persona muy interesante que nos va a hablar acerca de algo que está formándose aquí en nuestra área, en la área de los artes. Con nosotros tenemos a nadie más que Domingo Banda. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, doctora Murillo, muchas gracias por el espacio. Gracias, nos conocimos en un evento aquí en Houston, donde yo, el alcalde y el concejal Robert Gallegos, estamos involucrados en el proyecto que es Día de los Muertos. Y conocí a algunas personas de tu grupo que estaban hablando acerca de unas actividades. Cuéntanos de cuáles son esas actividades. Bueno, pues se trataba de la obra de teatro Calavera con Calavera. En este caso, pues la primera obra en español en el escenario del Teatro Miller, que es un gran logro para nosotros como artistas hispanos de habernos tenido esta oportunidad por la organización del Teatro Miller. Y bueno, y para las familias que tal vez os quieran ir a ver qué deben esperar de esto. Bueno, la obra en sí habla sobre cómo una familia celebra el Día de los Muertos, pero también dentro del diálogo se va educando, que ese es nuestro principal objetivo como grupo de teatro, entretener y educar. Dentro del diálogo se va educando sobre cómo y por qué se celebra el Día de los Muertos y cuáles son los elementos que debe llevar esta celebración. ¿Y qué más deben saber uno del grupo y de lo que están ustedes haciendo aquí en Houston? Bueno, el grupo, algo que nosotros realizamos mucho es que todos somos hispanos, todos somos hispanos, todos somos inmigrantes que hemos hecho de Houston nuestro hogar. Hemos trabajado ya por 14 años aquí en la comunidad y todas nuestras obras son originales. Entonces, Eddie González es el que las escribe y así tenemos una libertad de tocar temas que a lo mejor otro, de repente para la comunidad no son tan comunes, pero que son importantes. Entonces, nosotros tocamos ese tipo de temas con la finalidad de que nuestra comunidad reciba un tipo de mensaje, un tipo de educación por medio de cuando van a vernos al teatro. Sí, que sea importante que nuestros hijos vean a gente, que se parezcan a ellos, que se entienda la historia y la cultura aquí en una ciudad que es tan diversa. Y le damos las gracias a todos por el esfuerzo, ¿verdad? De desarrollar esta obra para que la gente tenga más información, dónde pueden ir a buscar boletos, etcétera. Bueno, toda la información sobre el grupo, sobre lo que es Calavera con Calavera, la pueden encontrar en la página que es grupodeteatroindigo.com y también en todas las redes sociales que son Grupo de Teatro Índigo. Allí pueden encontrar la información de todas las obras que vienen de Calavera con Calavera. En diciembre también nos estamos preparando para la tradicional pastorela. Entonces, estamos continuamente trabajando en pro de nuestra comunidad, siempre en pro de nuestra comunidad hispana. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí está la información en la pantalla y muchísima suerte. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Murillo.